Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos transmitiendo acá en vivo desde Santiago, en la Alameda, enfrente de la Casa de la Moneda. Ahí vemos la Casa de la Moneda totalmente vallada y con la Guardia Militar. Víctor Sara es representante total del pueblo chileno, un músico que fue capturado por su pensamiento y por su ideaje. Nos gustamos, esto que salió por las redes locales de la NAC, era gustantil guitarra en el fruto de la biblioteca para cantar antes de irnos a la marca que es Casa Italia. Acá desde la Alameda recién acaban de reprimir, la gente pasaba pacíficamente. Los pacos que le dicen acá, el avionero de Chile empezaba a reprimir a la gente que marchaba. Un tranquilidad total, una provocación total. Nuestra canción es fuego de dolor, es palombo, palomar, Y sesesán entre sobra como la estaba, la lenna que hará ricará el derecho de vivir en paz. El derecho de licencia